Es un verdadero privilegio poder presentar y compartir en el set de entrevistas este rato con un baterista excepcional que nos sorprendió a todo el mundo en el año 2005 en el Modern Drummer Festival que ganó el premio al artista desconocido por debajo de los 18 años y él con 14 nos dejó a todos con la boca abierta. Con 20 años se incorpora al grupo Sepultura y coloca la batería al más alto nivel de energía, de musicalidad y de magnífico tocar la batería. Es un auténtico placer presentar a Eloy Casagrande. Bienvenido a Sevilla, Eloy. Gracias. Es un placer estar aquí. 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 ¿Estás de Brasil? Sí, soy de Brasil y hablo portugués. Estuve capaz de entender todo lo que dijiste en español. Yo no hablo portugués. No hablo portugués. No hablo portugués. No hablo portugués. Nada. Mi portugués es muy malo. Pero mucho gusto. Mi placer estar aquí con ustedes. Hace muchos años que intentaba venir acá para tocar a Tantan Drum Fest. Así que, finalmente, estoy aquí para tocar para ti. Víctor quería estar aquí. Víctor quería estar aquí. Víctor, el chico de Tantan. Siempre decía que tenemos que traer a Eloy. Es mi placer. Estoy muy emocionado para tocar aquí mañana. Es va a ser increíble. Y conocer todos los drummers españoles. Y hablar con cada uno de ustedes. Mucho gusto. Es lo mejor que hago para mi vida. Conocer a la gente y tocar las baterías. Eso es lo que estamos aquí para. Sí. Vamos a hablar del principio. ¿Cómo empezaste a tocar la batería tan bien? ¿Cómo hiciste esa preparación? E ese nivel de perfectión de tocar? Oh, gracias. Víctor. 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 es muy fácil para mí. No fácil, pero más natural. Hasta ahora, es más natural para mí tocar hard, para tocar loud, instead de tocar soft. Cuando tengo que tocar los ritmos brasileños, son muy softes, y para mí es muy difícil. Tengo que hacer mucho... Tengo que hacer más poder para mantener mi fuerza, para mantener mi energía, y para traer el volumen. Para mí es mucho más difícil. No sé de dónde leí que implementas algunos de los ritmos brasileños para el metal, ¿no? Sí, sí. ¿Y qué ritmos serían esos? Sí, he estado mezclando algunos ritmos brasileños con el metal, pero eso fue algo que vino a mí naturalmente. Nunca tenía que pensar en eso, porque también el proceso creativo es algo muy abierto. Tiene que ser libre. Tiene que ser libre. Tiene que ser libre de hacer lo que quieras hacer durante el proceso creativo. Así que, por el principio de mi vida, yo estaba practicando y estudiando muchos ritmos brasileños, eso fue algo que vino naturalmente para mí. Para mí, no es posible dejar todo mi patrimonio, todo mi patrimonio, todo mi patrimonio, todo mi patrimonio, y solo tocar el metal. Tengo que traerlos juntos. Es una persona. Es una persona. Es una persona. Es una persona. Es un drummer. Es una persona. Es una persona. Es una persona. No había pensado en mi vida, pero me gusta mucho el samba con el metal. Samba, bion, como lo dijiste. Porque todos estos brazillianos tienen ostinatos en los pies, como son los patentes que siguen repetir. Es fácil de traerlos a metal, porque puedo agregar cualquier tipo de elementos de los brazillianos, como el ostinato, o la mano, 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 o lo que puedo agregar y traerlos a la metal musica. Si hablamos de tu drum set, no sé si, pero yo leí que uno de los toms de uno de los toms y ponerlo en la izquierda, y luego tienes... I mean, I just saw it. No, I watched it. You have a small tom aquí, para que te haga tamborín tipo de pattern. Exactamente. ¿Cómo lo ha hecho? So, en el 15,000 de Sepultura que acabamos grabando, que acabamos grabando? No, sí, fue lanzado dos años hace. Oh, dos años hace. Cuadra. Cuadra, que es correcto. Y ahí, te cambiaste la forma que te seteas tus drums. Exactamente. ¿Puedes decirnos cómo fue antes y cómo es ahora? Oh, sí. Back ahí, cuando hablabas del Modern Drummer Festival, donde tenía un drum kit con tres toms, dos o cuatro toms, yo no estaba pensando muy mucho sobre el sonido de los drum itself. No, yo solo quería tener un poco de toms en frente de mí, dos o cuatro toms, porque era divertido, que era divertido. Pero, yo no estaba pensando mucho sobre el sonido de cada drum, ¿sabes? Solo quería tener números. Eso era eso. Así que podía hacer grandes drums, ¿sabes? Pero, entonces, yo estaba y estaba realmente paying atención a la sonido de cada drum, cada de los cuatro toms que tenía, los pequeños toms. Entonces, yo decidí usar una tome y una cuatro tome en el principio. Y luego, cuando me dejó la Sepultura, yo también tenía un pequeño tome con un alto tono. Es sonido más como timbalito o... ¿qué es el nombre de la otra? El tamborín. El tamborín. El tamborín. El tamborín, el brazilian tamborín. El tamborín. tal vez, cuatro años, yo decidí remove... porque yo estaba usando a 14 en frente de mí, a floor tome, 16, y 18, muy bajos frecuencias, toms, y floor tomes. Entonces, decidí cambiar eso para removear el 14. Ahora tengo 10, 12, 16, y 18, en mi lado. Los dos tomes, 10 y 12, son muy alto para simular son hiç como un tamborín. Los dos tomes son muy altos Los dos tomes, son como un tamborín. Los dos tomes, son como un timbalo. Los dos tomes, las dos es, son muy alto. Los dos toms, sexuales, son más altos para tener más definición de las notas. Yo también, los dos tome, que sí, y los dos tome, son mucho, y son muy grande. cada vez más, así que me gusta ese tipo de sonido, pero eso es. Y cuando me cambié mi drum set-up, me empezó a usar estos dos tomes con el alto tuning, tenía que cambiar mi whole mindset, porque no era capaz de tocar lo mismo que usaba en el pasado. Ahora son diferentes, son como instrumentos de percusión, así que tenía que pensar en todos los instrumentos de drum que estaba haciendo, todos los aplicaciones de los tomes. Así que, hoy en día, creo que tengo que pensar más, ser más disfrutado cuando elegí las notas, donde voy a tocar las notas. Eso me ha hecho, de alguna manera, me convertirme más creativo. Eso es algo que me gusta, porque nunca voy a usar el primer tom que tengo aquí en frente de mí como un tom regular. No voy a ponerle un poco de notas. No, tengo que elegir el lugar correcto para tocarlas. No voy a ponerle un poco de notas. Así que tengo que pensar en mi playing. ¿Cómo sepultura? Estaba en la banda cuando era, lo, 20 años? 20, 20 años. ¿Y cómo era el drumming? ¿Has tenido que tocar exactamente lo que... ¿Igor Calavera era el drummer, o Max? No, fue Igor. Igor Angel. Después de Igor, fue otro drummer, el segundo hombre. Yo era el tercero en la banda. ¿Y tuviste que aprender, nota por nota, lo que jugaban, o pudiste interpretar diferente y hacer tu propio drumming de los repertoires que tuvieron? Sí. ¿Cómo llegaste a tocar con ellos? Oh, sí. Estaba jugando en Brasil, en 2011. Estaba jugando con cinco bandas diferentes antes de entrar en Sepultura. Y sucedió que jugamos en el mismo festival. Estaba jugando en una banda metalcore de la banda. Y jugamos en Rock in Rio, en el mismo día, un jugador de Sepultura. Estaba jugando en el mismo club. Y los chicos, ellos me escuchan, y una semana después, me llamaron a hacer un audición. Entonces, me tenía que aprender diez o diez, diez o diez, diez o diez o diez. Y me fui a la estudio, a jugar con los chicos. Y me fui a la grabación. ¿Wereis nervioso? Sí, muy bien. Muy bien. Y me fui a la grabación. 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 No, no, nunca eran esos tipos de musicians o gente. Siempre me permitían tocar lo que querían tocar. Bien, de hecho, necesito tener un buen sentido de qué funciona y qué no funciona. Y el músico necesita. La música necesita, exactamente. Tengo que respetar las canciones. No puedo viajar solo y tocar lo que quiero tocar. No es como una clima. En la clima, en la clima, tengo más libertad de tocar lo que quiero tocar porque todo el mundo es solo escuchando el tronco. Así que yo hago lo que quiero hacer. Pero cuando estoy grabando vivo y grabando álbumes, tengo que pensar en la música como un whole, respetando todos los arreglos. Pero los chicos me dieron toda la libertad. También para hacer las nuevas composiciones, siempre tengo el color verde para hacer todo lo que quiero hacer. Y los chicos me dieron muy respeto con eso. Porque me dijeron que si queríamos tener una copia de los otros troncos, sería fácil, pero no queremos eso. Queremos un tronco diferente, otra persona con la banda, para que podamos ir a diferentes direcciones. Vamos a seguir hablando sobre Sepultura. ¿Cuántos álbumes has hecho con ellos? Tres. Tres álbumes. Tres álbumes de estudio. Vamos a ir al estudio. ¿Cómo preparas para una sesión? Rehearsas mucho, o vas a ir al estudio y crear la música? Depende mucho. Tal vez es mitad y mitad. 50% es algo que ya sé, lo que voy a hacer. 50% solo, solo veo en el estudio, ver qué pasa, cantando diferentes cosas. Pero realmente depende del álbum que estoy haciendo. El primer álbum que hice con Sepultura fue en 2013 y estaba muy nervioso para ir al estudio y hacer mi primer álbum con los chicos. Así que estaba muy estudiando antes de ir a la sesión de grabar, así que ya sabía todo lo que tenía que tocar. Pero cuando llegué al estudio, hicimos el álbum con el productor Ross Robinson. Él era el hombre que hizo Slipknot, Korn, el álbum Roots de Sepultura y él era muy creyente, muy creativo, así que no, no iba a tocar nada de lo que había estudiado antes. Vamos a hacer algo, vamos a cambiar todo. Así que fue una experiencia muy buena. Después de grabar los próximos álbumes de Sepultura, fue como una mitad y mitad. En el último álbum, no tenía tiempo para preparar mucho tiempo antes de ir al estudio. Así que en el estudio, he gastado mucho tiempo para encontrar las mejores soluciones para algunas canciones, encontrar las mejores grooves, las mejores drums. Y fue un proceso muy interesante y también muy demandante. Estaba muy cansado, era un álbum muy difícil para grabar. He gastado 5 o 6 días en el estudio, 4 o 5 horas, por canción, recordando 10, 15 o 20 takes de cada canción, hasta que me hiciera un buen álbum. Y fue muy demandante. Fue una experiencia muy buena. Fue muy estresado. Fue una producción muy intensa. ¿Has jugado a un clic? ¿O estás jugando a los demás en la banda? ¿Cómo haces la grabación? Sí, lo hacemos de ambos lados. Y también en vivo. ¿Cómo haces la grabación? Sí, lo hacemos de ambos lados. Me gusta grabar las canciones con el metronome, y también grabar las sin el metronome. Entonces, podemos elegir cuál versión suena mejor, la versión con el metronome o sin el metronome. La mayoría de las canciones más rápidas funcionan mejor con el metronome, porque tienes algo que te empujes, así que no te pierdas el tempo. Y cuando estoy grabando las canciones lentas, me gusta tocarlas sin el metronome, porque esto me da la libertad de fluir un poco más, para que pueda relajarse, para que pueda agarrarse, para que pueda agarrar la banda. Para que pueda traer algún sentimiento humano a las canciones lentas. Pero realmente depende. Realmente depende. Así que siempre hacemos ambos en el estudio. Y en vivo, las nuevas canciones, por ejemplo, las canciones del álbum Cuadra, las canciones con el metronome. Porque también tenemos las canciones de las canciones, con las canciones de la orquesta, con la metal, con la violencia, con lo que sea, con lo que sea, con lo que sea. Con lo que sea, con lo que sea, con lo que sea. Con lo que sea, con lo que sea, con lo que sea, con lo que sea. Con lo que sea, con lo que sea. Con lo que sea, con lo que sea, con lo que sea. Con lo que sea, con lo que sea, con lo que sea. Con lo que sea, con lo que sea. Con lo que sea, con lo que sea. Con lo que sea. So, yo like I like that. That' s, like, the best feeling, the music. I just want to be connected with the other musicians and should make the music sound good. Y en mayoría de los drummers hoy en día, especialmente los metal drummers, solo tienen el metronome y no escuchan lo que otros miembros están haciendo. El guitarrista o el cantor o el bassista. Ellos solo juegan por ellos mismos. Y eso es tan buraco, ¿sabes? Porque no están jugando música. Solo están haciendo una clínica de drum, practicando en su casa, en su casa. Así que eso es lo divertido de ir a la escena y compartir la música con otros músicos. Eso es lo que llamamos el interplay. Sí, absolutamente. ¿Qué tal el drum fest? ¿Qué piensas de eso? ¿Qué piensas de esto? Ya sabes que esto está siendo... Todo el mundo ha estado aquí. Estabas perdiendo y finalmente te llevamos aquí. ¿Qué piensas de eso? ¿Tienes hacer alguna enseñanza, además de compartir en una clínica de drum fest? ¿Qué piensas de eso? Wow, I love to do this kind of thing, the drum fest, drum clinics. It's so nice because we have the opportunity to meet local drummers, to meet local musicians, to talk to real people, the people who follow me. So that's a very straight contact that I have with the community, you know, the drummer's community. So that's something so cool. I'm loving to do that. That's my first time that I come to Europe to do a drum clinic tour. My first time ever. Really? And I'm really proud to be here. Maybe I'm the first Brazilian to play at the Tan Tan Fest. I'm not sure. I think you are. Yeah, I'm the first Brazilian to be here. So I'm really proud. Like I couldn't be happier to be here. We are very happy to be here. Yeah, and I'm going to have like maybe one hour set, 50 minutes set. So I just prefer to play, you know, talk a little bit. I was going to ask you what music, I mean, what do you have prepared to play tomorrow? Okay. Do you do an open solo? You've been doing certain songs from Sepultura or pieces of somebody else's? Yeah, perfect. I'm going to for sure play some songs from Sepultura, from the latest album, Quadra. Also, I have an instrumental project. It's called Casa Grande and Honeys. It's me and another guitar player, also from Brazil. So I'm going to play a few of those songs from this, my solo project. It's very nice. It's just like instrumental music. So I have more freedom to go further and to go crazy, you know. So I'm going to play a lot of those songs. And by the end, I have a drum solo, by the end of my drum clinic. I just leave some space, like five minutes, so I just can go crazy. Whatever comes to my mind, I'm going to play to have fun. Do you warm up before you play or do any practicing before you get on stage or any mental thing or nothing? No, nothing pretty much, depends on the day. But I do like a fast warm up, that's nice. Yeah, I like to have a drum practice pad where I can warm up for a while. But when I'm doing drum clinics, like the first song that I choose to start, it's not like a very demanding, not a very fast song. So I have time to warm up during the first and second song. Uh-huh. But if I'm doing a live show with Sepultura, then I have to warm up before. So it goes straight into the... Yeah, it's like we play the fastest song. That's the first one that we play on the show. So I have to be like in shape. So really ready. Yeah, ready to go and just like give 100%. You know, it's zero to 200 kilometers an hour in just like two seconds, you know. Let me ask you, we talk about your drum set, but we didn't mention the brands, the drum makers, the people who support you to be here. Uh-huh. And they are always so nice. It's so... And we have to be so thankful that they support an event like this. Oh, yes. And so their efforts, you're here, for instance. Oh, yeah, for sure. You're coming with Tama drums? Yeah. You've always been with them? I mean, you... Yeah, since... Actually, my first drum kit, it was a Tama drum kit. Uh-huh. When I was eight years old, my parents, they gave me a Rockstar drum kit. And I have this kit until nowadays. It's in my studio. That's the kit that my students use to study, to practice when they are having classes with me. Uh-huh. So that's very nice, you know. After maybe 20 years, 25 years, I still have the same drum kit. And now my students, they are being able to use it. And, uh, yes, it's, uh, that's my, like, Tama always have been, like, the, my big, my sound of drums. And what line of Tama are you using? What are you playing tomorrow? I'm using a Tama Star Classic Walnut. Uh-huh. That's the one that I have here for the, for the festival. Walnut is like a warm kind of sound, isn't it? Yes, it's not, like, as warm as the, 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 the maple sound. Uh-huh. But it has such a beautiful tone. It's like, it's a deep tone. I think it's, like, more close to a Bubinga kit instead of the maple. Uh-huh. It's, like, a very beautiful tone. Deeper tone. It's also loud. But it's, like, a little bit more controlled if you compare to maple. But I love it. I'm, like, really in shock with the quality of the Walnut kits. Uh-huh. I have all of them. I have the maple. I have the bubinga. I have the beautiful bubinga. And I love all of them. They are always very nice, you know. That's great. The Tama drum kits, they really inspire me to play the drums. So that, that, that kind of instrument, when you sit and you, like, have some free time, I got goosebumps all the time when I'm on the kit. Because that's something that really inspires me, you know. Beautiful tones. Yeah. So I couldn't be happier, uh, using Tama. And I made a deal with Tama back in 2011. Before I joined Sepultura, actually, I made a deal with Tama just in Brazil. And then, many years later, I became an international artist. Worldwide. Yeah. That's great. Yeah. So that's the brand of my heart, you know. That's the brand that I always wanted to make part. That's cool. And I have been using also Peisty, Evans, and Promark since the modern drummer, 2005. Uh-huh. So it makes almost 20 years that I'm using the same brands. Wow. And I'm really thankful for them. Really thankful because they believed in me since the beginning, since when I was a kid. So I couldn't be more, like, grateful and thankful for all these brands. And what is the model you're using from Promark, you said? Uh, sorry? Promark? Yes, Promark. What model do you use? 5Bs. 5Bs? 5Bs, yeah. Regular 5Bs. The forward model, that they have the weight on top of the drumstick, in front of the stick. Yeah, so the, yeah. The 5Bs, I really like the 5Bs because they are between, they are not so heavy, but they are not so wide. So I can also get a good sound out of the drums, but also I can be fast. Speed as well. Yes, I can have speed when it's needed. Uh-huh. So it's like the perfect balance for me. Would you give a, a good advice to anybody who wants to start on drumming, or maybe on metal drumming, specifically? Oh, yeah. To a kid, to a young person, or an old person, no matter the age. Yeah. What advice would you give? My big, maybe the, one advice that I can give to the kids, the teenagers that are starting to play drums, and they want to start to play metal music, is to, don't think about speed. Don't think about, like, playing fast. You know, that's like the, that's the consequence of the everyday stud that you're gonna do on the drums, the practicing. I see a lot of people really concerned about playing fast, and playing hard. And that comes with the time. You know? That comes with the musical needs that appears to you. The people, they just wanna play fast, but they, they don't even know the reason they wanna play fast. You know? So, like, yeah, okay, I play fast sometimes. I play some fast songs, but there is a reason for that. You know? But I never, never a musician came to me and asked, like, how fast can you play? Can we play a song in 2.30 BPM, 2.40 BPM? We never had a talk that between musicians, you know? When we are, like, playing a song, we're, like, creating a song, composing a song, we just feel, like, the speed. Oh, maybe we can rush a little bit more and speed it up a little more. Maybe we can slow down a little bit. It's just about feeling and not about numbers, you know? So, that's why I like to talk to the kids and I tell them every day, especially to my students, don't be concerned about speed. It comes with the time. Be more concerned about the musical needs that the other musicians need and also you, you know? That's a fantastic advice. Oh, yeah. Helói Casagrande, muito obrigado. Muito obrigado. Mi gostou. Mi placer. Looking forward to watching you tomorrow playing. Oh, it's gonna be my pleasure. Such an honor to be here. Really looking forward. Thank you so much. Oh, it's my pleasure. Helói Casagrande. There we go.